El primer encuentro de manga y videojuegos de San Roque, Japan Tour, ha comenzado esta mañana de sábado recibiendo a numerosos jóvenes amantes de este mundo en la carpa instalada en la Plaza de las Constituciones. La inauguración la realizó el Teniente Alcalde de Juventud, David Ramos, acompañado de varios ediles quienes pasearon por los variados stands que hay en la carpa comprobando que las personas que asistan a este encuentro podrán disfrutar de las novedades del ocio digital y de un buen número de actividades como juegos de mesa, talleres y personajes de cosplay. Ramos indicaba que este mundo del manga y de los videojuegos ha ido evolucionando año tras año y que en este encuentro se pueden dar fe de ello. Además, aseguraba que no hay mejor lugar para estar que en la carpa en la tarde de este sábado resguardados de la lluvia y el frío con una amplia variedad de actividades lúdicas. Cada día está más considerado ese mundo cultural donde los pequeños disfrutan, donde los padres que nos hemos criado con este mundo vemos disfrutar a los pequeños, donde las madres, abuelos, abuelas disfrutan de las actividades que se realizan. Invitamos a venir a todos los campos ibrartareños, a los sanroqueños, a disfrutar y a conocer las diferentes actividades que vamos a tener desde las 11 de la mañana de hoy sábado y las 11 de la mañana de mañana domingo en esta carpa grande que hemos situado en la Plaza de las Constituciones donde hace poco tuvimos ese salón de formación, empleo y educación de mis compañeros a los que quiero agradecer que colaboren con la Delegación de Juventud para que podamos tener esta carpa tan preciosa que tenemos hoy para montar en diferentes actividades. Como podemos ver y están para aquellos que quieran comprar merchandising, vamos a tener actividades de videojuegos, vamos a tener actividades de cosplay, de escenario, de castillos hinchables. Y solo me queda eso, que es invitar a todo el que quiera venir, que es totalmente gratuito, a disfrutar de una jornada completa. Estamos resguardados del viento, estamos resguardados de la lluvia y creo que no hay mejor sitio donde pasar un buen rato entretenido con la familia. El primer encuentro de manga y videojuegos de San Roque Japan Tour está organizado por la Delegación de Juventud junto a la empresa sevillana BWG, promotora de eventos como el Manga Fest. La actividad es gratuita y se llevará a cabo este sábado y domingo en horario ininterrumpido de 11 de la mañana a 8 de la tarde. Japan Tour es una cita para los enamorados del ocio digital, donde disfrutar de una experiencia de la realidad virtual y de puestos de juego libre con videoconsolas de última generación y los mejores títulos del momento.